Ahora vamos a ver un poco todo ese tema de lo que conlleva la corteza cerebral que influye, que nos influye, que trabaja esta parte del cerebro y que trabaja el sistema límbico Supongo que quizás ya lo sabes, pero vamos a entrar un poquito más en detalle El sistema límbico está formado entre otras partes del bulbo olfativo, del hipotálamo, del hipocampo y la amígdala Entre otras, también está el tálamo evidentemente El sistema límbico está implicado en la expresión y el procesamiento de las emociones Exclusivamente el tema de las emociones, aunque también está involucrado en algunos tipos de aprendizaje El aprendizaje que tiene que ver más con la gestión emocional Y dentro de estas partes del sistema límbico, como es el bulbo olfativo Fijaos que el bulbo olfativo es la parte que procesa los olores Por eso es tan importante el tema del olor, del olfato, con la gestión emocional Porque el bulbo olfativo, que es lo que procesa la información del olor, de los olores Está en la parte del cerebro que procesa las emociones No solamente en el perro, también en nosotros Nosotros cuando olemos algo, bueno vosotros, porque yo no tengo olfato Pero vosotros seguro que cuando oleis algo, transporta y sentís alguna emoción Si con ese olor habéis vivido una emoción anteriormente Sea buena o sea mala Entonces ahí radica las... Ahí tenemos que fijarnos y tener especial atención de cara A trabajar el olfato con la gestión emocional Y la amígdala está relacionada con el miedo y la agresividad Es un poco lo que gestiona las emociones Que derivan la emoción de miedo y que puede derivar también en agresividad ¿Vale? Y aquí me vas a permitir, que es una de las cosas que quería decirte Para explicarte mejor esto que te acabo de contar Que me permitas leer un momento el resumen de cómo funciona el sistema límbico ¿Vale? Fíjate Dice, el sistema límbico está formado por varias partes del cerebro Estrechamente relacionadas entre sí Toda la que hemos hablado ¿Vale? Trabajan todas juntas en la producción y el manejo de las emociones La amígdala es una de esas partes Y su importancia radica en su relación con el miedo y la agresividad El tálamo, otro de los componentes Es el intermediario entre el sistema límbico emocional Y la parte racional y de resolución de conflictos del cerebro Es decir, la corteza cerebral El hipotálamo es el representante del cerebro en el control de los órganos hormonales O sea, fijaos que incluso el tema de los órganos hormonales Está gestionado por el sistema límbico Que también tiene que ver, evidentemente, que el sistema límbico procesa el tema de las emociones O sea, que el tema de las hormonas también está directamente relacionado con la gestión emocional O sea, aquí hay un... Es todo tan interesante que, sinceramente, evidentemente yo tengo una experiencia y unos conocimientos Pero hasta X Y documentándome con todo esto para explicaros un poquito mejor esto del sistema límbico Corta cerebral Porque estas cosas, pues tampoco es que las utilices cada día Pues la verdad es que es súper interesante todo este tema ¿Vale? Entonces, más que nada te he querido leerte esto Para que entiendas un poquito mejor cómo funciona el sistema límbico En el perro y en nosotros Porque esto no solamente, evidentemente, esto es un libro de perros Pero todo esto también coincide exactamente con el ser humano ¿Vale? Y luego tenemos la corteza cerebral La corteza cerebral es esa área esencial de la conciencia e inteligencia Es la parte más externa del cerebro ¿Vale? Es la parte racional Es la que tiene funciones cognitivas La que se encarga del aprendizaje Y de la resolución de conflictos Como acabamos de ver aquí Que también lo procesa El tálamo Que es el intermediario entre el sistema límbico Y la corteza cerebral ¿Ok? Como digo, es la parte racional del cerebro Es la parte del pensamiento Del raciocinio Evidentemente en el perro sería la parte cognitiva De resolución de conflictos, etc. Y en nosotros sería la parte también racional Que es el pensamiento Es la forma abstracta De cómo gestionamos Y cómo evaluamos todo el entorno